Hago de aguantar, porque insistes en quedarte, si ya no me quieres más. Estoy harto de escucharte, que mi amor te hace mal. Yo no quiero estorbarte, ni quitarte libertad. Hoy no quiero aconsejarte, si ya no me quieres más. ¿Por qué no haces tu equipaje y dejamos de pelear? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha, si por ella entraste bien puedes salir. Si no me soportas, ¿por qué no te marchas y buscas a otro hombre que te haga feliz? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha, me quiten la llave y es fácil de abrir. Pero si no cabes, te la hago más ancha, para que no sigas sufriendo por mí. Estoy harto de escucharte, que mi amor te hace mal. Yo no quiero estorbarte, ni quitarte libertad. Hoy no quiero aconsejarte, si ya no me quieres más. ¿Por qué no haces tu equipaje y dejamos de pelear? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha, si por ella entraste bien puedes salir. Si no me soportas, ¿por qué no te marchas y buscas a otro hombre que te haga feliz? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha, le quiten la llave y es fácil de abrir. Pero si no cabes, te la hago más ancha, para que no sigas sufriendo por mí. La puerta mi reina es bien alta y bien ancha, si por ella entraste bien puedes salir. Si no me soportas, ¿por qué no te marchas y buscas a otro hombre que te haga feliz? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha, le quiten la llave y es fácil de abrir. Pero si no cabes, te la hago más ancha, para que no sigas sufriendo por mí. A la puerta nuestra del año, dice, ¿por qué no te marchas y buscas? ¿Por qué no te marchas y buscas a otro hombre? ¿Por qué no te marchas y buscas a otro hombre que te machas? La realidad es la verdad, ni me importa, hace comida en el repleto, hay gabinetes vacíos. No te volv Totten en la rosa, pues me dejaste distinto. Obsesionado contigo, no duermo, no vivo Como ni cego, ni menos sonrío Dando que vuelvas, me mata tu ausencia Y muero por verte Obsesionado contigo, contigo te ruego Perdona mis males y vuelves, te juro Seré diferente por ti, yo me arrastro Frente de la gente, seré un payaso Obsesionado contigo, no duermo, no vivo Como ni cego, ni menos sonrío Dando que vuelvas, me mata tu ausencia Y muero por verte Obsesionado contigo, no duermo, no duermo, no duermo Perdona mis males y vuelves, te juro Seré diferente frente de la gente Por ti yo me arrastro Seré un payaso Seré un payaso Te amo Si estás conmigo no me importa nada Solo estar contigo Una mirada de tus lindos ojos Me acaricia el alma, me deja rendido A tus pies Te amo Eres lo único que necesito para estar tranquilo Cuando me abrazas me estremezco todo Y me siento vivo cuando estás conmigo Ayer Mientras dormías me acerqué en silencio Y de rodillas di gracias al cielo Por darme un ángel como tú Y tomé tu mano y quedé desde la frente Y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno Debía hacer en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos Y te dije al oído mil veces Te amo Que voy a vivir solo para quererte Y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre iré Chiquita Ayer Mientras dormías me acerqué en silencio Y de rodillas di gracias al cielo Por darme un ángel como tú Y tomé tu mano y quedé desde la frente Y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno Debía hacer en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y quedé desde la frente Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos Y te dije al oído mil veces Te amo Que voy a vivir solo para quererte Y que estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre mi amor Y tomé tu mano y quedé desde la frente Y tomé tu mano y quedé desde la frente Y tomé tu mano y quedé desde la frente Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Y todavía valor me sobra hasta un desmubia por ser. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Y es por tu amor tan profundo, tu enamorada de mí. Amigos míos, el sueño más bello del mundo. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Esencial, el ingrediente ideal, el fuego que arde en mis venas. Yo necesito de ti, yo necesito tu aroma, tu piel para mí. Amanecer junto a ti, con un beso en la boca te quiero decir. Eres mi luz, mi verdad, tú que me sabes amar, tú le das viento a mis venas. Eres mi tabla en el mar, contigo puedo volar hasta tocar las estrellas. Eres mi necesidad, eres mi paz, mi maldad, eres la amante perfecta. Eres lo más esencial, el ingrediente ideal, el fuego que arde en mis venas. Me he convertido en un octámbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí. La adrenalina me contamina, tienes un ego que me encanta y me fascina. Se viento de una noche, que te pueda robar. Salgo tú chasmado, volteando a un lado y al otro buscando. Queriendo te encontrar, viéndote a la distancia.